¡Muchas gracias! 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 la hemos disfrutado en este mismo ring desde Tokio Yoshi Pro Wrestling desde Tokio Yoshi Pro Wrestling desde Japón ella es la Miyuki Miyuki y los de la 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 ¡Gracias! 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 Pues el meí de la noche es un combate a una caída. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Yay! ¡No,toré,toré,toré! ¡Gracias! 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 ¡Un monte! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No, otra! ¡Otra, otra! ¡Tú! ¡Tru! ¡Tres! ¡Haz! ¡Four! ¡No, contigo! ¡No, tiros! ¡No, tiros! ¡No! ¡No, tiros! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias para ti! ¡Una cosa para ti! ¡Guau! ¡Qué manera de acabar este show! ¡Qué manera de acabar este show! ¡Gracias, Barcelona! Muchas gracias por apoyarnos una vez más, nos vemos en severa de 2021, volvemos a Barcelona a puntada fecha, estar atentos que vendremos con mucho mejor, con luchas internacionales solo aquí en RCV Doble. Gracias chicos, gracias chicas, un placer, nos vemos, gracias por venir a recibir España. Gracias.